El artículo 389 de la Constitución establece claramente que el Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural. En mi cantón, Chimbo, se dio un desastre natural y es por eso que estamos exhortando y se había aprobado el cambio del orden del día para que se expida el decreto ejecutivo declarando el estado de excepción del cantón San José de Chimbo de la provincia de Bolívar para atender exclusivamente al barrio Tampán a través del cual se disponga la adopción inmediata de medidas necesarias para la mitigación de los daños ocasionados como consecuencia de la intensa estación invernal y los continuos movimientos terúricos a cuyo efecto se dispondrá el auxilio de parte de las Fuerzas Armadas, la defensa civil, la reparación de las viviendas que han dejado en difensión a las familias chimbeñas y la cartera del Estado y el Ministerio de Relaciones y Obras Públicas y la asignación de los recursos económicos de emergentes al gobierno central del gobierno central del Cantón Chimbo conforme al diagnóstico y valoración del Comité Cantonal de Emergencias. El Comité de Emergencias está ya trabajando y he presentado los informes y solicito muy comodadamente este apoyo a las familias chimbeñas que una vez que se han quedado sin vivienda lo puedan recuperar. Existe el compromiso de todas las autoridades de dar el apoyo y respaldo a estas familias que están virtualmente fuera de sus hogares. Muchas gracias por la aceptación, muchas gracias a ustedes, señores asambleístas.